Bienvenidos a Ver Can, al verbo de poder en inglés. Vamos a iniciar con sus funciones, así que veamos. Can significa poder en inglés y se usa para expresar, number one, la habilidad o capacidad de personas o cosas. Ejemplo, the teacher can help you with the homework. Ahora veamos un segundo ejemplo en esta función. Ejemplo, the program can create the animation. The program can create the animation. Ahora veamos la función número dos. Se usa para expresar la posibilidad de ciertos sucesos. Ejemplo, the storm can affect us if we are not prepared. The storm can affect us if we are not prepared. Number three, se utiliza para pediros recitar algo. Ejemplo, can I use your hand? Can I use your hand? Ahora veamos otro ejemplo en esta función. Ejemplo, can you open the door, please? Can you open the door, please? Number four, se usa para pedir permiso. Ejemplo, can Sylvia come to the party? Can Sylvia come to the party? Number five, se utiliza para ofrecer algo. Ejemplo, can I help you with your bags? Can I help you with your bags? Veamos un segundo ejemplo. Ejemplo, I can help you with your homework if you want. I can help you with your homework if you want. Muy bien, ahora veamos la versión en negativo. Verb can negative. Para hacer la oración en negativo, debes agregar un not después del verbo can por su versión abreviada can't. Ejemplo, I can't see the letters on the board. I can't see the letters on the board. Y para su versión interrogativa, lo que vas a tener que hacer es seguir la siguiente fórmula. Can't, más sujeto, más verbo, más predicado y el signo de pregunta. Ejemplo, can Pablo come to the party? Can Pablo come to the party? Muy bien, ahora hay unas cosas que debemos recordar. Recordemos, el verbo can no va a cambiar su conjugación en precedente simple o simple basal con he, she, it. Esto significa que no importa el nombre personal que utilices o el sustituto que elijas, el verbo siempre va a quedar igual. Ahora veamos el segundo. Importante recordar, si vas a usar dos verbos en una misma oración, no debes agregar el tú entre los dos. O sea, está incorrecto decir, I can to read the new book. Lo correcto es decir, I can read the new book. Si quieres saber más sobre este verbo en sus otras conjugaciones o en su formato de modal, pueden ver este video que lo pueden encontrar en la parte de sugerencias o en la parte de descripción. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También he entrado a www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!